... Que no se puede permitir que diga que se le ha pegado la mujer, que es mentira, que es mentira, saca la sentencia. No me siento, que ya está bien la broma, ya está bien el criminalizar a los trabajadores, a la gente que lucha por lo que vosotros habéis hecho, saqueadores. A ver, que habéis robado este país, lo tenéis boca abajo. Y así estamos los demás. A condenar a una persona que lucha por lo que vosotros habéis hecho, por lo que vosotros os molestamos. Y por eso nos lleváis a la cárcel, pero os vais a equivocar aquí seguido. Por favor, le pregunto al señor Mena, el señor Mena, que nos dijo en el ayuntamiento que iban a reponernos el agua de la cruz. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Y esa era la muerte, que están inconscientes que no han ni llegado a agricultores del ayuntamiento de Linares, que son un producto. Es democrático. No, no me tranquilo. No me tranquilo. No, porque ya está bien. Ya está bien la broma. Ya está bien la broma. Ya está bien. que cuando se dicen las cosas se tiene que decir la realidad y la verdad y que ese señor tiene que sacar lo que está diciendo lo que está diciendo lo que está diciendo es un paciente no, nada más que si no lo va a demostrar un juzgado lo que está diciendo es un juzgado lo va a demostrar un juzgado ya está bien ya está bien que nos criminalicen por lo que estamos haciendo somos trabajadores, somos gente normal y corriente les da igual, mira para otro lado a vosotros imputa un pedido lo que nos estéis basando mientras vosotros lo estáis llevando calentico y ahí estáis, ¿dónde está Urdangarí? ¿dónde están los demás? ¿dónde está el Bártenas? y ahora el Blesa y los demás ¿dónde están? en la calle los trabajadores a la cárcel a la cárcel y vosotros mientras Ignacio González fue condena usable ¿de eso no habláis? ¿de eso no habláis? eso no son violentes nos interesa la violencia la ejercéis vosotros y de alguna manera nos tenemos que defender por eso hay que hacer lo importante ¿qué están consintiendo todos los abusos que están haciendo los señoritos a los trabajadores y a los agricultores? eso es lo que están consintiendo en el Ayuntamiento de Linares dándole agua a los señoritos y por sus cojones quitándonos el agua a los agricultores ¡qué vergüenza! y ahí está la señora Filás Parra que es también de la urbanización donde nos han quitado el agua la señora Filás Parra y ahora que te echen la policía te saliendo las lapas la guapa se mire y ahí está la sentencia cuando dieran la ley y hablan con propiedad déjase la desempañe se informe antes dejarle no han hecho una obra sin permiso del Ayuntamiento sin permiso del Ayuntamiento y no han cortado el agua por sus cojones y el Ayuntamiento no actúa para nada eso es lo que tenemos desde el Ayuntamiento de Linares eso es lo que tenemos por si no lo saben los demás nos han quitado el agua sin permiso del Ayuntamiento sin tener concesión que le está retirado por la justicia por la justicia y le quitan el agua a los agricultores y para ellos tener para sus jardines eso es lo que consiente el Ayuntamiento de Linares y el señor Linares que tiene mucha cara el señor Linares la verdad es que hay que compadre a los habitantes de Linares con el Ayuntamiento de Linares sí, sí hay que compadrecer los funerciales y lo que tenemos aquí libertad de expresión libertad de expresión os quedáis ya un poquito habláis de contra mentiras y va el señor Alcártel perdón no te molesto y por acá se iba a ver esa forma no no hay que formar es que colocar la bandera así la bandera es que la principal es que vamos a poner vale lo dejan todo lo dejan todo lo dejan que esta es la justicia esta es la justicia lo dejan que lo dejan por la cuenta de todo el mundo este es el violento nosotros sois los esta es la violencia que tenemos nosotros la verdad este es el violento nosotros los pacifistas por lo dejan que es la violencia si no me voy con ellos que para esto lo hemos votado señores no va por la voz porque por alguna no tiene nadie que decirme nada y me voy si no 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 Estaréis orgullosos, vosotros sois los partidos más corruptos de la historia de Europa. Eso es lo que representáis vosotros, la corrupción. ¿Qué tal la violencia que haces? ¿Qué tal la violencia? 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 ¡Andrés Libertad! ¡El cortico entero para vosotros! ¡Ya han llegado la torra! ¡El cortico entero para vosotros! ¡El cortico entero para vosotros! ¡El cortico entero para vosotros! ¡El cortico entero! ¡El cortico entero!